el día de hoy les traigo consiguiendo mi playstation 5 y el unboxing y vamos a probarlo así que acompáñenme bueno señores saludos aquí vengo a comprar mi ps5 and this is your console protection right here is something on the bottom of the box entonces aquí vamos ya la consola miren es un bundle trae este se llama horizon bundle dos controles uno morado y aquí estamos all right my friend appreciate it you too y vamos para afuera amigos saludos bienvenidos a este unboxing de una playstation 5 después de muchos años esperando conseguir una por fin lo logré que acá les traigo este pequeño escenario aquí para poder hacer el unboxing la verdad no tuve que aguantar las ganas para hacer este vídeo que resulta que fui a comprar un juego a game staff de street fighter entonces el del que está me dijo de que iba a haber un evento el día 24 de junio pudieron haber paquetes de la estación 5 así que decidir temprano y como las ocho y había una persona y conmigo eran dos y no llegaron demasiadas personas pero sólo tenían 4 paquetes como el que yo he comprado vale 711 pero tuve que ponerle garantías en que sale un poco más de eso que ahorita voy a hacer el unboxing y acompañen este es el horizon bundle así que vamos a ver que trae está sellado por aquí tiene el sticker de sellado espero enfocar bien porque veo que la cámara está como algo arriba me voy a tratar de mostrárselo lo más que pueda vamos a ver vamos a sacar en estos momentos está bien pesada la caja creo que esta caja pesa unas cuantas libras son unas 15 libras o 20 está pesadita la caja aquí trae el logotipo de blue station está bien difícil de conseguir esta la verdad pero con paciencia porque no conviene comprarla a los revendedores porque la van muy caro pero después de eso vi que estaban posteando unas en venta de estas osea que creo que ya está se está haciendo más accesible comprarlas así que paciencia los que quieren una PS5 paciencia que cara temprano se llega no saben que voy a hacer voy a cambiar la cámara me la voy a poner aquí en el pecho para hacer lo demás este creo que así va a quedar mejor bueno amigos aquí estoy ya dentro de la casa del cuarto vamos a ver que trae esto por acá bueno trae dos controles uno venía así aparte en una cajita y venía este tengo por ahí uno yo de esto que está como nuevo que lo tengo usando en la pc así que no sé qué vaya a hacer si si vende alguno porque prácticamente tengo tres controles de ps5 aquí está el manual respectivo manualito que no enfoco bien lo que estoy sacando ahí vamos a ver vamos a ver aquí está el cable de poder se parece al del ps4 vamos a ver y abajo de aquí viene chan 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 la consolita señores wow está pesado esto es épico creo que le voy a dar vueltas ahí va saliendo bueno acá abajo ah ya me imaginaba me imaginaba que el juego este iba a venir el código y no el juego pero bueno porque cuando yo compré mi ps3 en bando así en paquete traía el de un charter la caja pero este es el juego entonces no hay problema vamos a ver vamos a sacarla de la bolsita no está envuelto no puede que venía en bolsa pero está envuelto está bastante grande pesadita la consolita muy hermosa vamos a ver aquí trae entrada o salida de cable usb tipo c usb normal para meter el disco aquí está el botón de encendido el reset me imagino como les dije le puse garantía a este así que por un año si me llega a arruinar al menos que sea daño del software pero si son así externos que es mi culpa que se me caiga no sé si me cura la entrada de poder hdmi para conectar a internet y puertos usb que más quería decirles me dieron esto voy a apostarlo esta es una tarjeta de game star de 30 dólares venía incluido yo le dije que si podía dejar un juego un control porque la verdad hay uno que por ejemplo es el barro no sé si lo voy a jugar y me dijo que no que tenía que agarrar todo el bando el paquete así que eso me tocó pero esto incluye este el dock para cambiar a cargarlo solo este vale 30 dólares para cargar los controles eso me parece bien y este control me gusta el color el color favorito de lucas así que estamos bien ahí más o menos más o menos ahí saben que no estoy viendo es el cable de hdmi ese cable no lo veo por ningún lado ahorita pero bueno yo sostengo mucho se ve que son de los cables comunes no sé si abrir el control no sé si sea necesario abrirlo pero creo que sí para que ustedes vean aquí estábamos a abrir tiene el sticker de sello rompiendo mucho la caja muchas veces las cajas es bueno mantenerlas y ahorita ya lo rompí ahí no lo abrí con cuidado pero es que había que sacar la sticker entonces no quería perder más tiempo así que esos vienen bien protegidos aquí es el control otra cosa que no veo que viene son los los cables para cargar los controles si en caso los quiero cargar modo usb solo viene ese dock ahí solo que dentro de ese dock vengan los cables ahí está a ver otro detalle más que les puedo decir tenía algo realmente que iba a decir pero se me ha olvidado esos son otros juegos que me venían y también el de horizon que viene el código en los que pienso que voy a jugar son el de ring no que voy a jugar las cosas no que piense el de ring y horizon esto también lo voy a probar que no soy muy fan de los chiles porque no soy bueno pero tengo juegos de ps4 bastante que según dicen que los de ps4 funcionan acá y se le mejoran las gráficas pero eso como mortal combat vamos a ver que trae si trae algún manual o algo no si el disco viene afuera espero que no esté rayado no trae nada ni un código ni nada otra cosa que quiero mostrarles es esto miren el día de ayer cumplí año y esto me lo regaló mi hija me hicieron varios regalos ahí me regalaron unas gafas este es para como llegar galletas está bien bonito este este es como una glassware o sea para llevar agua de breto de wild stickers calcomanillas esta loción me la dieron de cumpleaños está sellada esta bolsita para llevar agua a la consola o algo me gusta el logotipo de sal y este bien especial miren porque aquí voy a hacer mis apuntes del negocio necesito hacer algún apunte jornal es como alguien que quiere escribir un poco sobre su vida y un lapicero vamos a hacer este es ah estos son como decoraciones como figuritas como para poner las gallinas cross o algo así miren tan nice bueno entonces amigos hasta aquí voy a dejar esto y vámonos para la pantalla porque voy a conectar la consola y vamos a ver juntos cómo está lo que es el menú y todo bueno amigos aquí estoy ya conectando la consola me gusta esta parte ahorita de eso eso es el logo de playstation que se forma y ahorita lo recetí porque ahí me está avisando que conecta el control lo estoy haciendo esta forma porque la verdad es algo novedoso para mí esto pues y quería hacerlo desde el inicio para que ustedes me acompañen a esto conectando el control morado y ahora ahorita habla la consola en diferentes idiomas dice que hay que conectar el cable a través de USB conecta tu control a la consola con un cable USB y pulsa el botón PS no me está gustando esto que está hablando mucho la computadora es bueno aquí me tira esto amigos esta mujer no deja de hablar tengo que ver la manera de quitarle eso que mucho habla para poner explicaciones me está tirando esta opción quiero bajarle volumen a la voz de la tele porque no hable mucho ya ahorita me registré en mi cuenta ok ahora si vamos a ver este menú lo que yo quiero hay disculpas que se ha hecho de largo el video por lo que como les dije quería hacer lo más que se pueda lo mejor que se puede esto vamos a ver acá está el menú vamos a darle volumen quiero quitarle eso que habla lo que lo que lo que lo que es Las hojas caídas nos dicen una historia Me gusta esto, como de Wasteland Hay que llegar hasta allá Obviamente ir a ver It's time for a battle somewhere ¿Qué pasó yo? ¡Uh, Dios mío! Bueno amigos, quiero bajar este video Porque ya se hizo demasiado largo Así que voy a seguir el gameplay otra ocasión Como dijo Lucas, espero lo hayan disfrutado Y bueno, nos vemos a la próxima ¡Chau! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!